muy buenas amigos de youtube pues ya estamos aquí en otro nuevo gameplay de world of warcraft a ver os explico hace poco estuve grabando la primera parte estamos en medio aquí de la historia de y lillian tempestira y estamos descubriendo cosas del pasado de él antes de que se volviera a la legión que es lo que pasa que yo ayer me puse a grabar y no me di cuenta que el micrófono no estaba activado entonces todo lo que hice ayer lo he tenido que tirar a la basura para que me entendáis ahora sí que se me escucha vamos a aprovechar y vamos a ir quitando misiones y todo el rollo y seguiremos un ratito esto me lo ha dado como bueno este nada otorga 90 945 millones vale perfecto y aquí pues me van dando dinero y todo el destornos 110 104 102 101 que estas la que haremos ahora y ahora lo que haremos es coger el premio este y se lo vamos a meter a la artefacto parece si aquí no va pues nada señores vamos a seguir con la historia que nos acabó de grabar ayer esta es para que me entendáis esta es la el primer naru que hubo en world of warcraft y nos está desenredando una historia una historia bastante chula de lillian tempestira el pasado antes de que se volviera lo que es ahora eh vamos a ello esto que es la recompensa 225 voy a cogerlo esto para luego venderlo porque cojo esto a ver un momento ahora parece que esto a ver un momento ahora si ahora si se ha quedado pillado vamos a por esto mismo cuando me dan por este 42 21 42 muy bien presencia el sacrificio de lillian en as astara el continente de calimnor muy bien pues ahora de aquí nos vamos a ir a dar al arán que podríamos tirar de piedra que es lo más rápido y de aquí nos vamos a otro lado y veréis un poco de la parte historia de 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 todo esto ahora tenemos que ir hacia que es lo que me queda más cerca porque claro hay que ir volando para llegar rápido el problema es vamos a dar al arán a ver vamos a ver nuestro santuario está por aquí y aquí están los portales pero antes de entrar tenemos que mirar el mapa azeroth a ver entonces que me queda a mi claro en teramore no podemos ir a teramore o en el exodar y en el exodar coger un vuelo hacia astara a ver que es lo que más cercano forja dardasus exodar disculpad que llevo un resfriado que no hay manera de quitarlo ya no vamos a ello vale ahora estamos en el exodar y ahora aquí hemos de ir a buscar la zona de vuelo para llegar lo más rápido posible porque se tarda menos en glifo que no a pie ahí está el maestro puertas hostia y para ir hasta ara un momento buen viaje hay que mirárselo bien hay que mirárselo bien porque hay que mirar por donde uno entra astara eh monte y hal cañón ya descarga ahí al indor este es el monte y hal no monte y hal no a por valle fresno vale valle fresno santuario vale vamos a ir a hacer hasta aquí eh nos vamos hasta aquí y vamos a ver como sacrifican lo malo que luego entre que vas no vas pues la historia y todo rollo estamos siguiendo eh una historia que la empecé ayer pero como he dicho se quedó mal grabada y entonces claro no voy a subir no voy a subir algo de verdad disculpad porque es que llevo un resfriado de estos increíbles y bueno que le vamos a hacer esto es así bueno ahora a esperar hay trozos que correrá un momento eh un momentito chicos así me da tiempo a hacer cosas un momento no vamos a hacer 5 19 20 20 2 20 21 21 24 ¡Suscríbete! Ya veis que me ha dado tiempo Me ha dado tiempo de llegar Recuerda que soy una persona muy sencilla Que a mí no me gustan los cortes Y a mí lo que me mola es que veáis cositas de estas Bueno, ya estamos ya por la zona Esto es la zona de la famosa zona de los elfos Que en verdad esto, con la nueva expansión que va a haber Por la batalla por Azeroth Esto va a ser de la Horda Ahora, a partir de ahora Todo Kalindor será de la Horda Y todo Reinos del Este será de la Alianza Y habrá que conquistar Entrañas La Horda tendrá que conquistar Darnassus Y le pondrán Me imagino Me imagino que cosas nuevas y tal Y bueno, esto es obra de El Don Dragón de Cataclismo Que lo mandó todo al carajo Lo malo del WoW es que Muchas de las misiones O cuando es una historia así De ir y venir, ir y venir, ir y venir El problema que tienes es que Lo más rápido es ir en grifo O usando los portales Para llegar cuanto antes mejor Tú imagínate, ahora nos está pegando aquí una vuelta Para que veamos todo esto Y la verdad es que es una paranoia Haremos un par de misiones Porque ya os digo Entre que vamos, no vamos Y tal Ya hemos cumplido el cupo De tiempo del gameplay del día de hoy Vamos a ver Y encima lo más Lo más molesto de todo esto Es que tienes que pasar por las zonas de vuelo Indicadas por el juego Y tal Que en verdad podríamos ir volando nosotros Pero es que va más rápido el glifo El glifo va a más de 310 En zonas Y entonces pues nada Toca ir observando este tipo de cosas Que molan mucho Ahora no sé qué hacemos en Frondaville Que está aquí Vallefres, ¿no? Yo no sé qué hacemos en Frondaville Pero bueno Él a su rollo, ¿eh? Y aquí iríamos a la zona volando ¿Eh? Porque si Si tengo que esperar a que me lleve el glifo Lo llevo claro Bueno, pues parece que ya ha llegado Ah, no Esta música de Vallefres no me encanta Ahora se volverá a meter Ya veréis que cuando entremos Vallefres no La harpa ahí sonando Es brutal Esta gente de Blizzard Se lo curra con el audio El audio del juego Se lo curra que te cagas, ¿eh? Bueno, pues nada a esperar Escuchar la música melódica Bueno, aquí había una base de la horda El bastión del hachazo Que está ahí Y a mí en teoría Y a mí en teoría me para aquí ya Y si no recuerdo mal Aquí pues ya puedo coger la montura de volar Y nos vamos a ir volando Pues con el Draco este ¡Abrao! Ahora el problema es que yo me tengo que guiar hacia Asazra Y aquí sí que podemos volar Tengo la de 310 en el aire, ¿no? Sí Por aquí te vas a Asazra Y vamos a llegar volando Hacia donde se supone Que Asazra Esto es territorio de la horda Y nosotros pues nos vamos a ir A la zona Donde tenemos que ir Con estos territorios de la horda Por aquí Mucho Mucho, ¿cómo se llama? Mucha zona de la alianza no hay Esto para la horda aquí Para venir a cuestear Es la hostia Asazra es la hostia Lo que pasa es que Ahora lo han cambiado todo Por ejemplo El bosque de Elwin Todos los bichos son level 20 O sea que hay que ir con mucho cuidado A la hora de cuestear Hacia donde vamos Y ahora vamos a presenciar El ritual De por qué asesinan a Elidian También a Elidian También te voy a decir una cosa Está medio chalao, ¿eh? Está medio chalao, ¿eh? Pero muy chalao Vale, esto me imagino Que es aquí dentro Igualmente la La loca La loca de turno Ahora veréis como aparece Aquí Hostia, level 60 ¿Qué me estás contando? LOL Vale Bajamos Porque aquí ¿Ves? Ahora la llamo Y veremos Qué es lo que pasa Por qué muere O por qué se transforma En demonio vil ¿Eh? Que es lo mismo Ahí vamos Contenida El poder De la legión No importa Cuanto se resista Este mundo Al final Caerá Nuestros ojos Nos traicionan El ejército Que marcha hacia Cerat No es más que un matisbo De la verdadera fuerza De la legión Tras este ejército Hay otro Yodra 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 Aunque los derrotemos aquí No cambiará nada Estamos condenados A menos que encontremos otra forma De enfrentarnos a ellos Y pienso Encontrar esa forma LoL LoL Vale Illidan no vaciló Ni cuando le quemaron los ojos Para ver la verdad Incluso bajo la mirada Del señor De la legión ardiente Illidan Se mantuvo firme Y desafiante Interesante Ahora que pasa Pues ahora nos toca Pasar por encima De Elgrimmar Vamos a ir A Trinquete Y ahí cogeremos El vuelo Hasta el bosque De Elwin Espero que los guardias No me ataquen Pero tengo que volar Bastante alto Si no Los guardias de aire Me atacarán El PVP se me ha encendido Y ahora tenemos que ir Dirección por aquí Que si no Los guardias del aire Me atacarán Y me tengo que bajar Hasta Trinquete Coger el barco Irme al otro lado Bueno También podría hacer Otra cosa más divertida Que lo dudo Pero a lo mejor Hay algún que otro horda Por aquí Haciendo el mamón A ver que yo vea No hay hordas A la costa Que raro Que raro Están los guardias ahí Pues nada Nos vamos No vaya a venir nadie No la vayamos a liar Vale Y no queda Vale, estamos en la ciudad de Ventormenta Ya se nos ha quitado el El PvP Y aquí ya empiezan a aparecer Hay más alianza que horda siempre Ahora que están con lo del jardín sereno ¿No? Ese Que tengas un buen día Ah, no La feria de la luna negra Vale, ahora aquí tenemos un problema Es averiguar A ver, doctora, memoria, memoria A memoria, chiquillo, a memoria A ver Es que en el En el distrito de los magos Solo hay A ver si por casualidad Si no tendremos que esperar Los dos minutos que nos quedan Y nos trasladaremos a Galarán Es que aquí creo que en el En el En el castillo de Ventormenta no había nada Creo que aquí no había nada No, aquí no había portales Ni historias Y en la catedral no había nada Aquí está la mazmorra de Ventormenta ¿Y esto qué es? Tierras devastadas Pues nada, nos vamos a esperar Nos vamos a esperar A ver si veo lo del artefarto ¿Dónde está lo del artefarto? ¿Dónde está lo del artefarto? No, no Me gusta más el que tengo yo Este salía en En ICC Este salía El set completo De 255 En ICC Esto era ¡Buah! Lo más del Hunter Este era el set Más pepino Que tenía El Hunter En su momento Bueno que ya Ya puedo Decladámonos para Dalaran Es lo malo Tenerse que trasladar Ahora La tiparraja esta Cuando llegue A mi sede de cazador Me mandará a otro lugar Para ver otra parte de la historia Y una vez que entreguemos la misión Ya Lo daremos como concluido El gameplay Porque la gran mayoría de cosas Hay que Hay que hacerlas Hay que hacerlas así Volando Y todo rollo Y Que a mi me Me encanta ver el paisaje A lo mejor paso 800.000 veces por ahí Pero Es que es lo que hay Es lo que hay Vale pues ahora de aquí De hecho este va a ser el set Cuando tenga la cuenta original Este va a ser el set Que voy a tener Emidraenei Fue un set Que me encantó En su momento Y me enamoró Esta Esta Este tipo de casco A lo rinoceronte Me encantó Vaya La verdad Si te digo la verdad Es una de las De las historias De Level 80 De De Lich King Que Me encantó Esto era un set Que costaba muchísimo Coger en ICC Y cuando había Varios Canters Era muy complicado Que te tocara algo Vamos a ver Vamos a ver Que nos da esta mujer Y que nos dice ahora Vale Ya hemos llegado Montamos Y nos vamos Vamos a entregar la misión Y esta pues nos dará Nos irá dando equipo Y alguna historia Y todo rollo Por cierto Hay alguno aquí más al lado Vale Vamos a ver Que nos dice Presencia La auténtica La auténtica Tradición En el valle Sombra Luna En la periferia De Terrayende Tú imagínate Que yo ahora me tengo que ir Hasta Terrayende O sea Tengo que volver A mi tormenta Coger el portal A tierras departadas Y coger un vuelo A Sombra Luna Esto es flipante Esta tía Ahí es cuando Se transformará En En lo que todos Conocemos Pero lo malo Que ahora no me puedo ir Ni a Un poder mayor Bueno Nosotros vamos A la laran Eso es todo Lo malo Que ahora amará Todo el viaje De vuelta Hostia Que había un portal Ahí Cabeza más tonta Bueno Para quien no lo sepa Conoceréis La ciudad flotante De Dalaran ¿Dónde está El planeta de Argus? Ya no se ve Por aquí Mira La supernova Que hay ahí Mira Ahí está Eso que veis Ahí enfrente Eso es Dalaran La ciudad flotante La música Es súper relajante Me encanta Mira Ahora se va a poner A llover Está goteando Ahí está Dalaran La ciudad flotante De este juego Dalaran Antiguamente Estaba En la de las Trabalomas O No sé si es Trabalombas O Trabalomas Yo le digo Trabalomas Lo que pasa Que la historia Cuenta Que Iban a atacar Dalaran Dalaran Antes estaba Cubierta Por una esfera Que no se podía Acceder Hasta que En la expansión De Creo que fue Cataclismo Dalaran Ya estaba En el aire Si os fijáis Toda la roca Esta Un día En un gameplay Iremos A ver Donde está Donde estaba Dalaran En la antigüedad En si la ciudad Es chula Pero Fijaros Que Dalaran Si la voláramos Por el aire No tiene Ningún acceso En la antigüedad No sé Pero Hace mucho tiempo Atrás No sé yo Venga Vamos a ver Este último trozo Venderse otra vez No vamos a dar vueltas Hoy Pero esto está bien Porque así te enteras De cosas Que no sabías Como por ejemplo Yo Yo no sabía Quien era Elini Antes Petira Hasta que lo empecé A ver aquí en Legión Esto es Ventormenta Vale Perfecto 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 Península Fuego Infernal Y ahora a ver Y ahora a ver Donde tengo El vuelo Más cercano Y ahora a ver Donde tengo El vuelo Más cercano Y luego Ya iremos Nosotros Vale Esto es Torre Abisal Montaña Filopada Y lo de Sombraluna Aquí ¿No? Me parece Que esto es aquí Al momento Península Fuego y Fraterrayende Aquí es donde Tenemos que ver El esto Vale Pues vamos a ir Me alegro De conocerte A esta zona De por aquí Y vamos a ver Nuestros Que de verdad Va mucho más rápido El glifo Que no Que no El vuelo normal El problema que hay Es que el glifo Da más vuelta Ya habéis visto Un mundo Legión Habéis visto Azeroth Ahora os toca ver Terrayende Y todo rollo Y ahora entenderemos El por qué Iridian Fue desterrado Aquí Fue desterrado Aquí Fue impresionado Aquí En el valle Sombraluna Fue encerrado En una cárcel Y el listo El listo Del Del Guldan El listo Del Guldan Fue a Fue a resucitarlo Cuando empezó Lo de la legión Fue a resucitarlo Lo conquistarás Jamás Ángela Lol ¿Quién ha dicho eso? Bastión de la Alianza Level 60 62 El Bastión de la Alianza Están atacando el camino de la gloria Eso es que haya un hordo Por aquí Un horda que está pues Pues atacando Camino de la gloria Bastión Templo de Telamat El camino de la gloria ¿Y qué es el camino de la gloria? Ahora pasaremos Al bosque de Terrocar Que está ahí a la izquierda Parece mentira Y os lo digo en serio El glifo va mucho más rápido Que no con la montura Normal A ver si así Da tiempo De De volver atrás Entregamos la misión Y finalizamos el gameplay Pero Veis paisaje Y veis cosas Tiene un pero Y un contra La famosa ciudad De Satra Donde aquí se cogían Los De esta ciudad De aquí En En Satra Que está ahí A la izquierda Se cogían los sets De level 60 De PvP Una 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 paranoia Estamos yendo Hacia el Suroeste Y entraremos Al valle Sombraluna Y de ahí Tendremos que ir Volando Hasta la entrada Bastión De la alianza Aquí En En El bosque De Terrocar Y ahora Y así Nos desviamos Hacia el valle Sombraluna Donde vamos a ver La auténtica Tradición Ya estamos Dentro Y nuestra Zona de vuelo Está ahí Mismo Está ahí Abajo Como veis Y nosotros Tendremos que Seguir haciendo El camino Hasta llegar A Al templo Oscuro Que esto es Una raid Que pusieron En Terrayente Aquí creo Que son Level 70 Ah no Level 80 LOL Antes esto Era level 70 Es que Todo lo han Cambiado Alto Y lidari Cuidado Y este es el bastión Donde yo me paro Perfecto Cogeremos la montura Voladora Y nos vamos Para allá Abra No te equivoques Para allá Vamos a ir De 100 Tampos Oscuros Más que nada Para que no nos Ataque ningún Bicho Ni nada Pero bueno Es lo que tiene Y por aquí También está El campamento De la horda Del templo Oscuro Creo que es eso De ahí enfrente Si no Voy mal Equivocado No Estamos para acá Está detrás De esta montaña Que se ve Aquí Música De fondo Es súper tétrica Vale Y el templo Está ahí Justo ahí Perfecto Si señor Esto es el templo Oscuro Nosotros intentaremos Acceder volando Hasta la puerta Para que todos Los bichos No nos ataquen Ni tonterías Ni mandangas Mira Aquí está la tía Y aquí Se están pegando De hostias Level 80 Madre mía A ver Dónde está esto Esto está Un antiguo Recuerdo Despierta Llámame Cuando todo Este listo Y desvelaremos Una parte Del pasado De Illidan Vamos a verlo Vamos a ello Aquí es cuando Se transforma Ya en demonio En teoría Por la imagen Que veo Deduzco Que es eso Vamos a ello Ah es una gesta Acaba Tu hipocresía No me sorprende Debí acabar Contigo Y con tus malogados Hermanos Hace tiempo Hemos venido A poner fin A tu reinado Elidán Mi pueblo Y todo Terrellende Será libre Ah Gracias Palabras Pero no Me convence Ha llegado La hora Es nuestro momento No Estáis Preparados Venid Espirlos Míos Dad Este traidor Yo me encargo De estos chuchos Atacar ahora Amigos Atacar al traidor Necesito Necesito un objetivo Primero Necesito un objetivo Se me van a matar Y todo Y todo Bueno Pues nada Aquí pegando piños Vamos a Vamos a Diextro y siniestro Que son tan pequeños Vale Esto hace que me recupere la vida No No me tocarás Una churpa Contemplad Las llamas De acilón LOL LOL Gracias por ver el video. ¿Lol? ¿Quién será el próximo en probar mi acero? ¿Lol? Fase 4. Usa metamorfosis. Reservad el poder del demonio interior. Destruye a los brujos. Está demasiado lejos. Es que no veo los demonios, tío. ¡Esto es todo, mortales! ¡Esto es todo, mortales! Aquí es donde lo van a encarcelar. ¿Cómo es posible? Por fin concluye mi larga caza. Hoy se hará justicia. No lo conseguiré. En teoría me van a coger. No, no lo voy a conseguir, ¿eh? Lo más seguro... Lo más seguro es que... Experimenta la auténtica traición. ¿Ves? Y ya de aquí, ¿qué pasa? En teoría ahora volvemos. Porque ya nos lo ha dado como buena. Efectivamente Wonder. Y ahora lo malo... Es que... Ah, mira. Podremos volver a Dalaran... En nada. En 19 segundos. Volvemos, entregamos misión... Y finalizamos el gameplay. Y... Ah, bueno. Está el día así... Un poco feo hoy, ¿eh? Otra... Ok. bueno vamos a acabar el gameplay del día de hoy ya sabes que yo soy super natural vamos a ver vamos a entregar madre mía no nos hace dar vueltas para enterarnos de la historia de Lydian muy bien pues nada señores ahora sí que sí muchísimas gracias por ver este gameplay y nos vemos en próximos gameplays y en próximos directos chao chao ¡Gracias!